Con una copa de vino, pegarse cuatro horas y la gente... ¿Con una copa de vino? Sí, 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 sí. Hay gente que ve a la gente esperando. Yo tengo tres años de pura guerra entre los dos. No te va a comentar, ¿cómo trabajaron en familia? Porque claro, aquí trabaja Manolo, la mujer y la chiquilla Raquel, ¿no? ¿Cuándo se ven en la casa hay algunas tirantesas o no? No, es diferente en mi casa. Este, mis abuelos tenían bar y tienda aquí, ¿no? Y, cacho, ya me emociona de esto, de, cacho. Pues eso lo puse.